Bien, lo primero que vamos a tratar de explicar es que algunos suscriptores me han escrito de que no les funciona el pedal en su core otros pues dicen de que el pedal no saben que modelo pueden usar en el manual, ahí te aparecen los modelos que tú puedes usar para este teclado pero yo te puedo garantizar y te voy a dejar la foto de un pedal casero que yo hice para mí mismo y me funciona a la perfección como puedes observar, ahí está puesto el pedal pero si lo quito ya se apaga el sonido ahí se escucha sin pedal y aquí se escucha con pedal seguidamente vamos a aclarar otra duda, el banco si puede ir a la inversa y no solamente desde la A hasta la J sino que presionando shift más el banco puede retroceder por ejemplo aquí estaba en la F cambio a E D y si solo le damos en bank entonces va hacia el lado ascendente, podemos llamarle así J, pero si yo quiero regresar a la I pues lo puedo hacer con shift y bank esos son los que vas a presionar tú para poder regresar este modelo de piano tiene sensibilidad de teclas y la respuesta es sí, te lo explico nos vamos a las funciones y luego aquí nos aparece Hard Touch si cambiamos con la perilla Medium Touch y Soft Touch escucha la diferencia, aquí está Soft Touch quiere decir que tiene poco touch o sea suave aquí suena menos con la misma intensidad lo estamos tocando y suena menos y aquí suena más suave aún ¿si? entonces yo entiendo que sensibilidad de teclas se refiere a este tema entonces tú puedes tocarlo, por ejemplo si a ti te gusta que las teclas suenen delicadas puedes tocarlo en la tercera opción si tú quieres que las teclas suenen pues dependiendo que es lo que tú vayas a tocar aquí también suena suave pero aquí ya no suena, aquí ya no suena suave, aquí ya es como que si no lo tuviera entonces le estoy presionando con la misma delicadeza las teclas y tú puedes ver la diferencia y aquí suena más suave e incluso si yo le hago más presión aquí si yo le hago presión una presión drástica pues obviamente va a sonar un poco más fuerte muy bien, para guardarlo entonces escoges el que tú quieres, yo uso el medio Touch entonces ya vienes tú y presionas Shift entonces ahí ya quedó guardado ahí ya está guardado muy bien pasamos a la tercera pregunta nos escribió un suscriptor y nos pregunta si el Pianocor EK50 podemos adaptarle un micrófono y la verdad es no yo lo único que le he adaptado a a este modelo es un teléfono y si los parlantes pues si tú quieres poner una alabanza si te lo asimilan pero un micrófono yo no sé si él preguntaba un micrófono de los que se le pueden adaptar a otros modelos de core estamos hablando de un micrófono de Blue yo no le veo ninguna entrada ahí y te voy a dejar una imagen por acá arriba de las funciones que trae en la parte podemos decir frontal el piano entonces ahí te va a aparecer la imagen bien sigamos contestando más preguntas la siguiente pregunta dice ¿cuántos bancos tiene este modelo de teclado? la respuesta es 40 te lo explico yo quiero que tú te des cuenta aquí donde dice bank aquí está en el banco número en el banco B pero vamos a ahí está el C D E F G H y J luego vuelve al banco A en cada banco tú tienes para guardar tienes 4 registros en cada banco entonces vamos a hacer más adelante vamos a hacer una prueba de cómo funciona cada registro seguimos contestando preguntas dice ¿cómo podemos guardar varios sonidos o varios voices en un banco? bien tenemos acá 4 espacios para poder guardar 4 tipos de sonido en cada banco vamos a hacer una demostración eso es lo que yo te hablaba anteriormente en la pregunta que nos hizo el suscriptor de que ¿cuántos bancos tiene este piano? entonces vamos a guardar vamos a usar dos bancos vamos a usar el banco A y el banco B entonces aquí en el banco A vamos a guardar 4 tonos vamos a empezar con con este de aquí vamos a ver aquí tenemos nosotros para nosotros modificar o saber que que sonido tenemos en cada Cooper vamos a presionar Shift y vamos a presionar el primer Cooper que es Lower entonces aquí dice que yo tengo este sonido que se llama Pick el Bass entonces este sonido yo lo uso para tocar Pumbia en la iglesia ya lo tengo el 556 pero lo vamos a modificar vamos a poner el 557 bien bien lo vamos a dejar ahora ahí para no estarmos confundiendo mucho el 556 entonces para guardarlo solo presionamos Shift y entonces aquí ya quedó registrado si yo toco si yo toco este este Cooper ya está guardado ahora nos vamos al siguiente que es el el Cooper 1 lo hacemos lo mismo entonces aquí ya nos da la opción de poderlo cambiar vamos a vamos a poner este vamos a poner este lo mismo lo guardamos presionamos Shift y ahí ya se guarda vamos al tercero que es el Cooper 2 hacemos el mismo procedimiento yo aquí tengo un String bueno a mi ese es el que me gusta pero tú puedes poner el que quieras entonces lo selecciones y ya lo guardas luego seguimos en el Cooper número 3 que es el tono número 4 hacemos el mismo procedimiento vamos a poner aquí una trompeta para escucharlo tú tienes que desactivar todos entonces lo guardas si tú quieres modificarlo lo puedes modificar por ejemplo si quieres que se den más más aguda la trompeta o marronca para modificarlo usamos estos dos botones que aquí dice octava y arriba dice transfer pero si tú lo presionas aquí estás cambiando octavas lo vamos a dejar aquí para poder avanzar lo guardamos entonces ya tenemos todos nuestros cuatro tonos lo puedes utilizando todo uno por uno por ejemplo si tú vas vas a acompañar en melodía o vas a acompañar o vas a sorfondear pues si tú digamos que en la alabanza o en la o en la canción que tú vayas a tocar hay diversos sonidos entonces tú ya tienes aquí tu paquete guardado entonces ahora bien esto lo vamos a guardar todos tienen que estar seleccionados para poderlo guardar en un banco lo vamos a guardar en el banco vamos a utilizar el el C y tú lo puedes guardar en el registro que tú quieras en este caso lo vamos a guardar en el registro número uno presionas bank y el registro entonces quiere decir que estos cuatro tonos están guardados en el banco en el banco C o sea número tres en el registro uno entonces cuando tú vayas a este banco ahí va ahí va a estar esa carpeta vamos a utilizar el el D para guardar otros tonos entonces rápidamente vamos a seleccionar aquí aquí vamos a seleccionar vamos a hacer lo más rápido posible para que para que no nos cueste vamos a ir por categoría vamos a seleccionar este aquí luego vamos a este otro para acá vamos a poner un una guitarra solo para que tú vayas viendo cómo va quedando todo vamos a seleccionar y quitamos una batería vamos a seleccionar otro aquí vamos a guardar aquí un violín y aquí vamos a guardar esto lo estoy haciendo algo rápido para que no se haga muy largo el video bueno cualquiera esa vamos a guardar entonces aquí ya tenemos y lo vamos a guardar aquí en el banco D en el registro número 2 vamos a probar bien entonces ahí ya tenemos guardados nuestros nuestros bancos entonces ahora para ver si realmente se guardó aquí en el banco en el banco B y en el 1 cuál les dije que era se me olvidó que mente la mía aquí está aquí está lo que guardamos en el banco C ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? aquí ya está dijimos que era la trompeta y en el siguiente banco en el D en el registro 2 dijimos que habíamos guardado los otros cuatro los otros cuatro entonces así es como guardamos nosotros nuestros sonidos o nuestros voices en los super y luego a los bancos entonces tú tienes 40 bancos para poder guardar todos estos sonidos que tú quieras y cada banco tiene cuatro registros imagínate cuántos cuántos sonidos puedes guardar entonces este es un piano de gama media pero es bastante tiene tiene todas las funciones principales e importantes que un músico necesita otra de las cosas que me han estado preguntando es cómo se reproducen los midis en este modelo lo que tienes que hacer es formatear tu UCB y cómo lo vas a hacer vas a presionar media y luego para formatearla aquí con los botones de categoría seleccionas la función número 5 entonces dice aquí enter tienes que presionar media presionas media y luego pues con el dial cambias y vuelves a presionar media pero yo como ya la formate entonces no lo voy a hacer entonces para salir pues presiona shift y ya vuelve otra vez a su estado normal entonces retira la memoria del teclado y te vas a la computadora entonces el teclado automáticamente te va a crear una carpeta en donde te va a decir core ek50 y te va a crear otra carpeta dentro de esta carpeta que tú puedas guardar ahí tus midis entonces ya cuando vienes tú y guarda los midis dentro de esa carpeta insertas tu memoria y ya te la va a reconocer entonces te vas aquí donde dices song y los demos siempre van a aparecer con la D pero bueno y lo que tú tienes guardado te va a aparecer user song y el número de lo que tú tengas guardado ¿verdad? una pregunta que también está en el manual y la vamos a responder ¿cuántos song podemos guardar aquí? podemos guardar hasta 999 grabaciones podemos hacer dentro de lo que es el piano ¿verdad? entonces seguimos buscando entonces aquí aparece el primer midi te alabaré por ejemplo este de te alabaré comienza de la siguiente manera vamos a poner una prueba bien aquí tú puedes graduar el tempo con shift y el dial lo único que no podemos hacer es cambiar el transporte entonces lamentablemente no se puede hacer esto solo puedes cuando tú cambias el transporte nada más te va a cambiar lo que es el voice que tú tengas ¿verdad? eso sí te va a cambiar que te cambió así mira entonces pero el midi siempre va a seguir en la nota en la que está grabado ¿verdad? puedes hacer solo puedes cambiar nada más de 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 transos pero solamente en el voice que tú tengas seleccionado entonces así es como funciona ¿verdad? otro de los detalles que no puede pasar por alto es que cuando nosotros reproducimos midis podemos usar estas funciones y estas también observen si yo solo quiero que suene bajo y otros instrumentos solamente no va a sonar así si yo quiero que solo suene melodía si yo quiero que solo suene bajos y melodía puedo quitar esto si yo solo quiero que suene nada más percusiones suena de la siguiente manera aquí podemos atrasar un poco el midi o adelantarlo aquí pausamos sigue como puedo dividir el piano con K50 la verdad es muy fácil yo te lo voy a mostrar aquí pues en el banco A y en el registro 4 yo ya tengo dividido el piano pero yo te voy a enseñar como aquí tengo un gran piano y aquí tengo el sonido el sonido de un bajo entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a marcar hasta donde queremos que llegue el primer tono o sonido bien yo lo tengo marcado hasta esta tecla hasta aquí pero si si tú lo quieres poner por ejemplo aquí solo presionas este este botón que dice split juntamente con la tecla donde tú quieres que en este caso sería aquí entonces ya marco si tú te puedes dar cuenta ahí un puntito entonces te va a marcar hasta aquí siempre te va a marcar una tecla antes de la que tú marques si yo quiero que me llegue aquí te vas a presionar aquí junto un, dos, tres entonces ya me llegue aquí te lo voy a poner de otra manera vamos a cambiar este tono y vamos a buscar otro tono que sea una guitarra bien lo guardamos entonces ya tenemos guitarra aquí y aquí tenemos piano si tú quieres la guitarra que suene igual más más alta pues vamos a cambiar el tempo porque acá está dice tap tempo si yo lo presiono vamos a poner un ejemplo un ejemplo bien si yo presiono por acá fíjense lo que va a pasar voy a presionar una vez entonces ahí ya el teclado solo va cambiando el tempo él solo lo va graduando ahí presionamos otra vez ahí está más rápido para que no suceda eso lo que nosotros vamos a hacer es por ejemplo ahí está en un tempo de 61 presionamos shift este botón de acá shift y con la feria nosotros lo vamos a graduar una cumbia moderada 80 y lo guardamos presionamos bank y guardamos donde nosotros estamos en este caso es el 4 y ahí ya se guardó perdón por perdón que que use el teléfono de esta manera pero estamos empezando en el canal y todavía no contamos con accesorios profesionales para poder hacer este tipo de tutoriales pero espero de que sea de mucha ayuda para ustedes otra de las preguntas que me han hecho es cómo dividir el piano en dos sonidos entonces lo vamos a explicar por ejemplo yo aquí ya tengo una una demostración en donde de este do para lo que es el primer do yo tengo el split puesto y de este do en adelante yo tengo un piano entonces si yo quisiera poner en la parte donde tengo el bajo quisiera poner por ejemplo un fondo entonces yo me voy a este botón lower ahí está activado entonces me voy a shift presiono shift y lower juntos entonces aquí me aparece el sonido que yo tengo que es un un pic el bus entonces para yo poner un fondo por ejemplo está el 275 ya sé que ustedes lo seleccionan con la pérdida pero si saben el número pues es más fácil ¿verdad? 275 entonces ahí está un string y luego para guardar los shift ahí ya está guardado entonces a la hora de presionar aquí si se da cuenta ya cambió el volumen entonces yo lo tengo por ejemplo si ustedes quieren poner un saxo o un vamos a poner otro sonido volvemos a hacer la misma operación seleccionamos juntos presionamos shift con lower en este caso o donde queramos nosotros cambiar y luego pues ya venimos y ya seleccionamos otro sonido vamos a buscar aquí una categoría por ejemplo trompeta guardamos entonces si ustedes quieren cambiar por ejemplo quieren que la trompeta se escuche un poco más aguda presionamos lo que es por acá y cambiamos aquí estamos cambiando las octavas para que suene más ya sea que suene más ronco o más agudo por ejemplo aquí ya pasamos una trompeta más aguda y si nosotros queremos que suene más como está de primero volvemos a cambiar ahí estamos en menos dos en las octavas en esta ocasión estaremos enseñando cómo cambiar los transports en el piano con ek50 solamente ustedes tienen que irse a estos dos botones acá arriba en esta parte dice transports y también estos dos nos va a servir para cambiar las octavas siempre y cuando presionando la tecla shift entonces para cambiar los transports ustedes solamente van a presionar los botones por ejemplo aquí estamos en do pero si nosotros queremos pasar a re pero siempre tocando en do presionamos dos veces una y dos entonces aquí ya nos cambia y ahí estamos en la nota de re para pasar a la nota de mi solo vamos a presionar otras dos veces ahí estamos en siempre estamos tocando do pero estamos en mi vamos a regresar una vez más e incluso aquí el piano también nos va adicionando la nota en la que ustedes están tocando ahí siempre estamos en do entonces pasamos a re más cuatro sería mi ahora bien para pasar a fa solamente presionamos una vez ahí estaremos en fa para pasar a sol es otra vez dos para pasar a la otra vez dos en el core eca cincuenta nos tira de una de la nota para pasar así otras dos veces y aquí le va apareciendo eso es para aquellos que aún no saben las notas en las teclas normales entonces les puede dar de mucho por ejemplo en la congregación cuando hay hermanos que que cantan coros en diferentes notas y entonces esto puede ser una ayuda para ustedes que comienzan en este ámbito del piano en esta ocasión estaremos viendo lo que es la sección de efectos y nos vamos a ver este video a continuación así que quédate al final para que puedas entender este tema presionando shift más setting encontramos lo que es los efectos existen en este teclado dos tipos de efectos el efecto 1 y el efecto 2 las dos carpetas tienen 148 efectos entonces por ejemplo en el efecto 1 podemos ver que está en el lefau entonces el piano suena así pero si tú quieres modificarlo pues ya puedes venir y con el vial tú puedes escoger el efecto que tú más quieras por ejemplo está el 46 sonaría así el 50 el el 95 sonaría así entonces es cuestión de que tú puedas escoger el efecto que tú más quieras vamos a probar con otro instrumento por ejemplo con aquí hay una guitarra y sonaría así tú puedes modificar como tú quieras por ejemplo aquí está en el 95 porque el efecto que tú seleccionas es para el primer el uppers también te va a funcionar en los otros tres pero ahí es gusto de cada quien escoger el efecto que más les guste me gusta el 34 me gusta me gusta mucho como suena la guitarra aquí voy a escuchar la diferencia vamos a poner el 0-0 va a sonar así ponemos el 0-34 y lo va a sonar así vamos a poner el 96 va a sonar así el 123 por ejemplo va a sonar así y también puedes escoger un poco más se ve por aquí unos como electrónicos pero estaba al inicio por aquí está permita no los encuentro creo que aquí está no los encuentro bueno la verdad pues tú puedes escoger el efecto que tú quieras en este piano vamos a probar otro instrumento para que tú puedas ver pero también podemos configurarlo en este caso dejamos aquí el 0-10 y también podemos configurar en el mismo voice o en el mismo upper el otro efecto o sea que nuestro instrumento puede tener dos efectos seleccionamos el que nosotros más queramos y ya no va a sonar así entonces no lo mismo como que se ve sin efecto vamos a probar con otro instrumento tenemos un acordeón lo modificamos a nuestro gusto el que mejor a nosotros nos parezca entonces luego pues todo lo que hagamos aquí lo tenemos que guardar por ejemplo aquí nos gusta esto entonces ya venimos y lo guardamos en el banco que nosotros queramos otras funciones de cómo dividir el piano en dos sonidos y lo vamos a hacer a continuación entonces para poder dividir nuestro piano lo que tenemos que hacer primero es con split y una de las teclas donde yo quiero que llegue mi primer sonido vamos a seleccionarlo juntamente ambos para poder llegar a nuestro límite del primer sonido en este caso vamos a bueno está en hasta aquí llega lo que es el acordeón aquí empieza y aquí llega lo que es el saxofón pero si yo quisiera ponerlo más adelante un ejemplo presiono shift vamos a presionar shift juntamente con la tecla donde yo quiero que llegue de esta manera por ejemplo split y la tecla entonces ahora el saxo va a llegar hasta aquí y aquí empieza el acordeón si yo quiero que el saxo llegue más para adelante hacemos lo mismo shift y la tecla entonces ya el saxo va a llegar hasta aquí es a cuestión de donde ustedes tienen si ustedes quieren que el saxo llegue hasta aquí entonces presionan shift y la tecla donde ustedes quieren y va a llegar siempre una tecla atrás y de aquí para acá van a tener acordeón pero en este caso lo queremos dejar a la mitad entonces lo vamos a dejar donde está shift y luego perdón split y luego la tecla donde ustedes quieren que llegue a sonar en este caso el otro tono bien ahora para poderlos bueno ya lo demás ya es más fácil entonces solo seleccionamos en este caso presionamos shift y lower y vamos a guardar nuestro primer tono que en este caso sería un saxo o lo que ustedes quieran poner aquí y luego lo seleccionamos y luego presionamos shift entonces ya se guarda y luego para seleccionar nuestro segundo tono presionamos upper 1 ya sea que ustedes lo pongan en upper 1 en upper 2 o en upper 3 el que ustedes gusten y ya seleccionan también el tono y lo guardan si ustedes no saben cómo seleccionar un tono más detenidamente pueden ir a ver el video número 8 que acá hace unos días lo subimos y ahí explica bien cómo configurar tu teclado con los tonos que tú quieras y guardarlos en los bancos entonces es muy importante saber de que solamente con que podemos dividir el piano utilizando lower ya sea upper 1 upper 2 upper 3 cualquiera de esos pero lower siempre se tiene que utilizar porque si no no se nos va a dividir el teclado entonces es muy importante tomar en nota esto para poder llevar a cabo esta división entonces por ejemplo ustedes pueden venir y pueden cuando están tocando en este caso en vivo ahí si no se puede porque si ustedes vienen y ponen un estilo ya no van a poder hacer el cambio aquí porque ustedes ya tienen dividido su teclado entonces solo pueden utilizar cuando tocan en un grupo por ejemplo melodía o están tocando alguna salsa que son ustedes llevan la salsa en el piano pueden llevar aquí un piano y aquí una guitarra si ustedes gustan como ustedes quieran configurarlo en este caso daríamos la prueba por ejemplo con una melodía sonaría así ambos sonarían así también queremos explicar de que para que se escuche así como configuramos estos sonidos es importante también usar las octavas en este caso el saxo está en más uno por eso suena así pero si ustedes lo tienen en menos va a sonar más ronco obviamente ¿verdad? entonces yo les recomiendo que siempre cuando en el lower siempre utilicen más uno o más dos para que suene para que suene de esa manera o suene un poquito más ronco como ustedes gusten en esta ocasión estaremos compartiendo cómo conectar el piano por ECA 50 a una computadora MIDI y comenzamos a continuación bien los elementos que utilizaremos para hacer esta conexión será un cable con entrada de auxiliar de 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 este tipo que es un plus pequeño a una a una entrada para lo que es el amplificador en este caso que vamos a usar y también utilizaremos este otro cable que es una tiene una entrada como la de la impresora para la computadora bien acá ya hemos hecho las conexiones como ustedes pueden observar del piano va hacia la computadora y luego de la computadora hay otra salida hacia en este caso el amplificador si ustedes tienen una consola pues en buena hora también funciona con una consola y luego pues sale la salida para en este caso la bocina así que vamos a explicar paso a paso lo que se va a hacer antes de empezar pues yo quiero recomendarles en la descripción van a aparecer más videos acerca de este tema así que si ustedes tienen más dudas pues pueden ir a la descripción y ahí van a encontrar más videos acerca del teclado con ECA 50 bien los vamos a dejar con nuestro amigo Javier para que él explique más acerca del programa que se va a usar para poder llevar a cabo estos pasos así que los dejamos con Javier un saludo amigos espero que esto sea de bendiciones en primer paso vamos a usar este programa que sería con CAT 6 es la última versión que tenemos hasta el momento acá lo estoy usando con un sistema operativo Windows como pueden visualizar en esta parte lateral ya tengo varias librerías ustedes las pueden adquirir gratuitamente como pudieron ver ya está conectado todo el equipo que se va a utilizar en este caso vamos a abrir esta librería del Nord Stage acá está toda la interfaz como vieron acá en esta parte cuando nomás ustedes ingresan le van a dar en la parte donde está el canal de MIDI como pueden ver dice MIDI donde tengo el puntero luego ingresan ajustes en ajustes ustedes se van a esta parte superior donde dice MIDI ya que cuando ustedes tengan conecten cualquier tipo de teclado siempre y cuando tengan las entrada MIDI como pudieron ver acá ustedes van a activar porque les va a aparecer esta parte en off ustedes solo lo van a activar eso sería en entrada en la salida también les va a aparecer como apagado todo esto debe de estar encendido ya dado todo esto ustedes tocan las teclas del teclado y ya les va a automáticamente estaríamos usando un Roland digital en un teclado con K50 y pueden obtener otras librerías y teniendo un teclado cualquier tipo siempre y cuando tenga la salida MIDI y podemos obtener un teclado de gama alta y nos ofrecer muchas más opciones como en la pueden ver esta librería pues es bastante completa ya que tiene pads incluidos varios sonidos que ustedes pueden ya programar ya que no requiere de mucho como les explico de tanto conocimiento en el tema ya que es como que si lo tuvieran presente solo que en digital tienen los pads este trae varios sonidos incluso acá tengo varias librerías acá tengo un montage y un S90 es del Yamaha también y pueden obtener varias varias librerías y esto nos ayuda bastante a tener sonidos ya profesionales en un teclado por ejemplo este o cualquier otro siempre y cuando tengan las entradas mid y ya los pueden utilizar para tocar en vivo sin ningún problema en este teclado que tenemos acá también lo podemos utilizar las partes básicas acá en el teclado tiene la parte para transportar las notas se utiliza automáticamente en cualquier piano que ustedes tengan se va a acumular automáticamente ya ustedes solo vienen de transportar en esta parte que está acá o en la parte que lo tengan en su piano y vamos a ver y funciona de manera normal no tiene ningún retraso de latencia es muy práctico no hay que para usar funcat pues no se necesita de una interfaz como todos lo dicen porque no tiene ningún retraso aparte de las librerías como pudieron ver acá yo las tengo en esta parte superior de librerías tengo varias estas librerías son completas supongamos como la que tenía del Roland ese tiene varios sonidos en la misma librería pero también pueden obtener los sonidos específicos que ustedes quieran por ejemplo yo acá descargué un sonido de órgano lo tengo acá lo seleccioné lo jalé y ya lo tengo activo y es solo el sonido y no pesa tanto ni les pesa no pasa máximo de 5 megabytes es bastante complejo y suena bastante bien también también tenemos un braz es la interfaz del solo de ese sonido siempre cuando vayan a obtener algún sonido ya sean librerías o sonidos independientes como este siempre le dan al mini para que este mismo aceptible y automáticamente pueda sonar y se activa automáticamente aquí este trae varias opciones hay unas librerías que traen opciones que ustedes pueden activar trae el reverb el ataque el delay que ustedes pueden ir ecualizando a como ustedes prefieran a su gusto y a como ustedes se sientan más cómodos con el sonido que ustedes puedan tener por ejemplo aquí yo le voy a dar más delay y suena así pueden escuchar el retardo que tiene y ya ustedes lo tocan de la manera que ustedes quieran el ataque para que se oiga más fuerte el reverb lo hace como que se tuviera un poco de efecto para que lo escuche tan seco y pues esto depende de cada librería independiente que ustedes adquieran o descarguen ya que estas se pueden encontrar en youtube en páginas web y son totalmente gratuitas como también van a encontrar librerías que serían librerías completas que ustedes van a obtener pagándolas pero se encuentran buenas librerías gratuitas en las redes sociales en facebook en youtube y los invito para que ustedes puedan meterse un poco más investigar y conseguir varios sonidos como yo lo he hecho y tengo varios y no serán nada mal en esta ocasión estaremos compartiendo algunas funciones del teclado port eca 50 pero esta vez nos vamos a enfocar en cómo ustedes pueden configurar su teclado para tener unos mejores sonidos entonces comenzamos a continuación bien yo aquí ya tengo grabado para hacer más corto el video los sonidos como ustedes pueden escuchar este piano es ideal para adoración incluso yo no tengo el pedal aquí puesto y escuchen se oye muy bien pero yo les voy a enseñar cómo es que yo lo configure para que ustedes puedan ir aprendiendo así es que lo primero que vamos a hacer es vamos a encender nuestro teclado pues yo lo encendí para adelantar entonces nos vamos a ir primero aquí a upper 1 y presionamos juntamente con shift ustedes ya lo saben y el que no se va así es como se cambia los boys aquí en el piano core Eka 50 yo aquí tengo el número 17 regularmente le va a aparecer el número 1 entonces con el vial ustedes pueden seleccionar el que más les guste en este caso yo tengo el número 17 luego para guardarlo presionamos shift y hace guarda vamos a quitar estos dos entonces sonaría solamente así en este caso es un pad si es un piano pad bien entonces para pasar a seguir configurando vamos a seleccionar nuestro segundo sonido presionamos juntamente upper 2 con una vez más ahí está upper 2 con shift y nos va a aparecer en este caso yo tengo el número 73 que es un digibel si lo escuchamos ahora si suena así bien luego lo 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 guardamos el clavo va sonando así luego vamos a seleccionar nuestro tercer upper shift más upper 3 entonces yo aquí tengo un fondo o un string en este caso es el 275 si ustedes quieren pueden configurarlo así como está o pueden buscar otro para escuchar lo que ustedes quieren seleccionar tienen que desactivar los upper principal el 1 y el 2 para escuchar lo que ustedes quieren seleccionar en este caso yo estoy seleccionando este está este está este y varios yo tengo el 275 y lo guardamos entonces ahí ya quedó vamos a poner el upper 2 suena así y con volumen suena así pero no solamente esto es sino que vamos a hacer otras configuraciones por ejemplo aquí en el en el upper 1 ustedes para el volumen yo lo tengo en este caso topado porque yo quiero que el piano es el que resalte en la adoración entonces vamos con el upper 2 yo lo tengo a la mitad y otra cosa muy importante aquí yo lo tengo en octava 0 para que se diferencie del principal verdad por eso es que suena así porque si yo lo tengo igual que en menos 1 como tengo el primero va sonar igual que el upper 1 entonces yo lo que quiero es que se diferencie el tono entonces lo pongo en 0 para que suene así si ustedes quieren darle más volumen pues aquí con el vial presionando siempre el upper que quieren darle más volumen con el vial vamos dejar ahí vamos con el 3 hacemos el mismo procedimiento yo lo tengo un poquito menos de la mitad de volumen porque si le doy mucho escuchen se oye muy fuerte el fondo entonces yo quiero solo que pase poquito fondo entonces lo pongo ahí igual en la octava en las octavas vamos a ver dónde está está en cero también se lo pongo en menos uno se anda muy pronto pero hay ese criterio de ustedes entonces yo solo dejo la inquietud a cómo es que yo estoy configurando para que pueda tener un mejor sonido de adoración entonces ya teniendo seleccionado vamos a guardarlo vamos a guardar aquí en el registro número 4 entonces seleccionamos bank y registro número 4 entonces esto que configuramos aquí ya quedó guardado en el banco A registro número 4 muy importante banco A registro número 4 entonces ahí ya tengo yo mis tonos seleccionados muchos suscriptores me han preguntado cómo tengo configurado yo mi teclado para tocar coros en la iglesia y se los muestro en este momento yo aquí ya tengo seleccionado mi banco en este caso yo ocupo el banco estoy en el banco A en el registro número 2 y lo que yo tengo guardado aquí es lo siguiente por ejemplo en lower yo tengo el ritmo 556 pero aquí hay unas modificaciones yo lo tengo en la octava menos 1 para que suene así entonces yo tengo un bajo profundo la verdad pues me gusta bastante ese sonido y pues yo lo tengo guardado aquí en este registro si ustedes aún no saben cómo configurar sus sonidos y cómo guardarlos pues ahí tengo yo una una serie de 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 este tema del corre K50 yo invito a que vayan a mi canal y por ahí también se los voy a estar dejando en la descripción para que ustedes vayan a verlo después de este video entonces seguimos con el siguiente sonido que yo tengo guardado aquí pues aquí en el upper 1 tengo el gran piano y en el upper 2 tengo un fondo pero ese casi no lo uso solo lo tengo ahí por si acaso en el 3 el 3 tampoco lo uso entonces en el 3 tenemos una trampa pero esa no las uso solamente cuando voy a sacar alguna melodía es que lo uso vamos a pasar al paso número 2 y es el siguiente el paso número 2 yo también aquí tengo modificada lo que es el estilo que es la cumbia pues yo tengo el 199 que es el de fábrica que trae el pianofor aún todavía no le he metido sonido nuevos ritmos pero estoy por hacerlo entonces en cuanto yo tenga ritmo le voy a poner y voy a estar compartiendo un video con ustedes para ver si ustedes también están interesados en esos ritmos pero por el momento no tengo entonces en el paso número 2 lo que yo hago es selecciono el estilo y luego ya lo modifico a continuación lo que es el volumen ustedes lo pueden regular aquí en el dial por ejemplo presionan estilo y luego ya hayan seleccionado su estilo presionan el estilo y luego aquí ustedes pueden manejar el volumen central de lo que es el estilo y luego pues como a ustedes más les parezca yo lo tengo tres cuartos y luego aquí si yo tengo aquí tengo todos los botones que están acá abajo son para configurar mi estilo por ejemplo yo aquí solo tengo seleccionado la batería el drums y las percusiones en este caso yo porque uso el bajo por eso es que le quito el bajo y también le quito otras partes porque yo toco ya van a ver más adelante como es que toco yo en la iglesia entonces esto son unos tips que ustedes pueden seguir para poder configurar su teclado core K50 de manera que a ustedes mejor les parezca y daremos la demostración de como es que yo pues toco el piano aquí en la iglesia en los coros de lluvamiento y en las alabanzas vamos a cantar hay unos dos o tres coros para dar la demostración y así que comenzamos de la siguiente manera el piano hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es un pueblo hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es un pueblo y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el santo y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el santo ahora vamos con una alabanza mi vida está cumplida en Dios mi vida está cumplida en Cristo mi vida está cumplida en Dios y no te merece las pruebas de lucha porque has prometido siempre está conmigo 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 pues mis hermanos y amigos hemos dado la demostración como tocar coros y alabanzas en la iglesia pues este video está enfocado para mis hermanos y amigos principiantes e intermedio que les gusta seguir siempre aprendiendo la música y pues ahí los que no me siguen me pueden seguir para que el Señor les bendiga y suscríbanse al canal bendiciones de lo alto y nos miramos en un próximo video hasta